¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su relación con Pablo Moctezuma. Vaya que quien sorprendió a sus seguidores fue la cantante Alejandra Guzmán, quien decidió hablar como nunca sobre su relación con Pablo Moctezuma, el papá de su hija Frida Sofía. La intérprete de Volveré a Mar no quiso andar en el tema de Frida Sofía y la demanda que mantiene contra ella y su papá Enrique Guzmán. Solo expresó que desea que todo termine de la mejor forma. Esa historia comenzó antes de que yo fuera famosa. Yo lo conocí en dancetería, como a los 16 años, y anduve como 10 años con él. O sea, anduvimos mucho tiempo. Era un amor así como wow, apache, recordó. Señaló que fue a los 23 años cuando se embarazó de Frida Sofía. Pues tuvimos a Frida y yo recuerdo que le dije, si tú no me apoyas, yo la voy a tener, no me importa. No, sí, claro, sí te apoyo, como quieras. Pero realmente yo pues veía por ella. Entonces era difícil ver que jugaba a Tari todo el día con sus amigos y que yo llegaba de trabajar y estaba lleno de amigos y de chavas hasta que dije, no, esto no va a llegar a mucho, no, y decidí dejarlo. Lo decidí dejar porque también se ponía celoso de un video que hubo de Mírala, Míralo, canción que le cantó a Pablo Moctezuma, que había un modelo guapísimo argentino con los ojos azules y pensaba que yo habría tenido intimidad con él. Y yo, nombre, ojalá. Pero eran unas tranquisas que, olvídate, tranquisas buenas. Entonces, si dije, hasta aquí llegamos. Claro que me defiendo, yo agarraba el tacón o lo que sea, pero pues imagínate, un hombre contra una mujer. Pues siempre va a ganar el hombre, pero no me dejo, por lo menos digo hasta aquí y hasta aquí. Si bien, dijo dejar al papá de su hija, fue una decisión que le costó tomar. Lo logró, aunque dejó en claro que a pesar de la separación, nunca le prohibió ver a Frida Sofía. Yo dejaba que lo viera, que viera a su hija y todo, yo nunca lo prohibí. Que la viera, aunque no recibiera dinero ni para los zapatos, ni para la escuela, ni para nada. Reconoció que no todo fue malo en su relación, pues hubo buenos momentos. Sí, claro, sí hubo momentos fantásticos. Y nos divertíamos y salíamos. Y nos salíamos de la discoteca y éramos muy chavos. Nos creíamos los dueños del planeta Tierra. Entonces, cuando yo me volví famosa, le decían el rey del rock, y todos sus amigos estaban más que unidos con nosotros. Pero ya ahí me fui a vivir a esa casa, que su suegra les prestó para vivir. Y ahí empezó lo más triste de nuestra relación, recordó. ¡Gracias!